hey guys chicos cómo están buenas tardes espero que se encuentren muy bien oigan estamos aquí en la quinta avenida hoy amaneció el clima bastante bastante lluvioso desde las 12 la madrugada que está cayendo la lluvia y bueno como pueden observar la gente pues disfrutando de este lugar turístico vamos a caminar de norte a sur para qué bueno por aquí tenemos estos monumentos antes estaba la cabeza alomeca aquí para los que se recuerdan de este lugar este de aquí es la avenida constituyentes y vamos a caminar yo no me traje el paraguas o la sombrilla porque me era incómodo me era incómodo y bueno así se ve en estos momentos la quinta avenida a pesar de cómo está el clima la gente sale a disfrutar de este lugar por ahí al fondo se encuentra lo que es el centro comercial la quinta alegría destino de playa que todos deben de visitar alguna vez en su vida seguramente por ahí están las letras de love joven cuantos de ustedes ya han estado en este lugar cuantos están por venir por primera vez excelente lugar con lluvia sin lluvia que el carmen se disfruta con lluvia se disfruta estamos caminando como les digo de norte a sur hacia el movimiento las sillas de souvenirs los cocos esos cocos que ustedes ven ahí cuestan 80 pesos aquí en la quinta avenida los pagarían a 60 ricos el clima se siente rico el clima de esos días que nos gustan disfrutar el clima aquí en playa del carmen cuando está lloviendo la verdad es que nunca nunca ha venido cuando está lloviendo ahorita como que empezó a caer un poco de llovizna pero rico clima rico clima como para no observar la gente viene preparada y con sus ponchos por si te agarra la lluvia no corres disfrutas y pues yo traigo una sudadera borra mis lentes típico seguimos caminando por la quinta avenida antes aquí se inundaba arreglaron todo esto ya no se inunda antes aquí se hacía una alberca con la lluvia mejoró bastante esto bastante tranquilo el ambiente esperamos que nos deje grabar la lluvia que no nos vayamos a mojar bueno y si nos agarra la lluvia por total no nos protegemos en algún lugar por ejemplo aquí se sienten las gotas porque está el árbol está cayendo las gotas aquí le cambiaron el color a este restaurante sigue siendo el mismo restaurante solamente le cambiaron el color a los perros haciendo su trabajo los binomios caninos aldea por ahí amigos para todos los que me pregunto que no me preguntan mucho que que es ahí es restaurantes el restaurante harrys y en la parte superior está lo que es el hotel thompson playa la verdad es que es de las pocas veces que salgo a caminar a la quinta avenida cuando hay lluvia o llovizna y quería caminar y mostrarles un poco si ustedes vienen a playa del carmen sepan lo que ahora se van a encontrar con estas bancas a lo largo de toda la quinta avenida pues solamente después de caminar tanto uno quiere descansar un rato por allá está lo que es calle corazón como les digo en la parte superior está el hotel thompson playa restaurante harrys cortes ese restaurante que está allí es nuevo el gran puerto como de mariscos nicoleta y ya se empieza a sentir la lluvia la situación como está decorado este restaurante nicoleta se ve bastante elegante me gusta por cierto si se preguntan que si tiene clima a pesar de que está abierto si tiene aire acondicionado bastante aclimatado este restaurante recorrido para ustedes compartiéndoles de cómo se encuentra en estos días playa del carmen el restaurante cascabal el restaurante cascabal miren el cachorro La policía con los cachorros, el binomio canino. Las siendas de souvenirs. Estamos llegando a la altura de la calle 12 Norte. Esquina o cruce con la quinta avenida. Y bueno, siempre es bueno recordarles que en este punto se encuentra lo que es la zona de las discotecas. La zona de la fiesta, la zona de la vida nocturna. Por ahí está el restaurante Sonora Prime. Porfirios. Está empezando a caer un poco la lluvia. Hacia allá abajo se encuentra toda la zona de las discotecas. De aquí para allá abajo está toda la zona de las discotecas. Van a encontrar Mandala, Santito, Abolengo, Rácata, Mamba, Prana. En la noche, noche se vuelve una locura esto. Me gustaría caminar hacia la playa para compartirles un poco de cómo se ve el mar. Así se ve la quinta avenida en dirección hacia el lado sur. Restaurante Amorinos. Muy buenos helados, se los recomiendo. Si alguna vez tienen la oportunidad de probarlos, háganlo. Y restaurante Porfirios. Buenos alimentos, la verdad es que yo les podría decir que es uno de mis favoritos. Sin embargo, yo preferiría más el de Cancún. Por la vista que tiene hacia la laguna Nechuté. Y los happenings que hacen en la noche están súper buenos, súper buenos. Por ahí está también el restaurante Ilios. Ahí al fondo hay un restaurante, en la parte superior está el restaurante de sushi. Muy buenos rollos. Y bueno, ahí al fondo se encuentra lo que es el Gokobongo. Entonces, no sé, vamos a caminar hacia la playa para ver cómo se encuentra el mar. Vénganse, vamos a caminar. Para que les recordemos un poco a todos cómo es esta parte de aquí cuando no hay pieza todavía. Aquí se pone bueno en las noches. Por aquí está este lugar que se llama Prana. Ya tiene rato que no he venido a grabar por aquí temprano. Pero bueno, ahora les comparto cómo se ve la calle 12. Esta es la calle 12, la zona de las discotecas. La vía nocturna. Estamos yendo en dirección hacia la playa. Huele rico. Como están los restaurantes por aquí, ya me dio hambre. También hay cajeros en esta zona, cajeros automáticos para sacar en dólares también. Como les digo, este es Santito Tum Tum. Se pone bueno el ambiente aquí como para un precopeo. Se pone bien. Luego de este lado está Mandala. Un lugar de pura música electrónica. Variedad también, pero es como que la discoteca que siempre casi está llena. Por allá está Abolengo. La verdad, puridad no pagada, pero debo de mencionar que es uno de mis lugares favoritos, Abolengo. Buenas experiencias aquí. Y si se preguntan que en sí es peligroso, porque luego me dicen, no, que es peligroso. Ah, miren la iluminación. Tiene rato que no he venido. Por dentro se ve bastante bien, Abolengo. Antes, hace muchos años, por aquí era una zona de puros bares. Antes todo esto estaba lleno de bares. Para los que han venido muchas veces a Playa del Carmen, díganme si yo no que antes eran puros bares ahí. Buenísimo, buenísimo lugar para venir a la fiesta. Y vamos a llegar al punto donde era lo que fue el Blue Parrot. Y por cierto, si se preguntaban que si había hoteles aquí, si hay hoteles, el Hotel Coiba, a un lado de las discotecas. Digo, yo sé que quién va a querer hospedarse a un lado de las discotecas con todo el ruido. Pero sí, créanme, que sí hay gente que les gusta eso. Vean las letras, 2024. Se quieren venir en la noche a tomarse. Esto es nuevo, no me ha tocado verlo. Es bastante nuevo. Esta es la vaquita. Aquí se pone buena en la mente las noches. Por allá está Rakata. Rakata es como más de reggaetón y hip hop. Y lo que algún día fue la discoteca del Blue Parrot. Hace muchos años, ya no más. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los eventos que se hacían aquí en el Blue Parrot? Los eventos del VPN. También ahí era otro antro. Y por allá está un hotel que se llama Pariholic Hotel. Ese hotel es muy barato, eh. Pariholic. En esa zona de aquí. Vamos a caminar hacia este pasillo. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan de este pasillo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Antes había madera aquí. La quitaron. Y volvieron a poner arena. Estamos caminando hacia la playa. Vamos a meterle velocidad. Para ver cómo se ve el mar en este lugar. Y. Que por cierto, amigos. Si se preguntan ustedes. ¿Por qué está nublado? ¿Por qué está lloviendo en el mes de febrero? Pues déjenme comentarles que tenemos ahorita el frente frío número 35. Y los frentes fríos ocasionan eso. Que haya lluvia. Y que se ponga el clima bastante fresco. O que la temperatura descienda. Llegamos a la zona de playa. Bueno. No hay playa en este lugar. Evidentemente las olas golpean casi aquí al ras de los negocios. Pero vean. No hay sargazo. Aquí no hay sargazo. Nada de sargazo. Por allá se encuentra lo que es el hotel. Altra. Estamos caminando. Bueno. Ahora podemos caminar en este lugar. Porque en otras ocasiones luego ni siquiera hay acceso. No hay playa en este lugar. Pero déjenme decirles que. No hay sargazo. No hay sargazo. Estuvo llegando sargazo. De hecho el día de ayer estuvo llegando sargazo. En la zona de lo que es playa Mamitas. Playa Sangrilá. Música para mis oídos. Todo el oleaje. A pesar de que está bastante nublado. Se ve el clima bastante. Perdón. Las olas se ven bastante tranquilas. A comparación de ayer. Ayer si en la zona de playa Mamitas había mucho oleaje. Y bueno. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esto? Antes era todo esto parte de lo que es el. La discoteca Blue Parrot. Que ya no más. Después de lo que pasó. En el tema del VPN. Pues así se ve. Ahora en estos días. Pero me gusta. Se ve bastante tranquilo. Se ve bastante tranquilo el lugar. Por allá se alcanza a ver los ferries. No sé si lo alcanzan a distinguir por allá los ferries. Por allá. Ahí está la estación de ferries. Que va de aquí de playa del Carmen hacia Cozumel. Y muy pocos turistas ahorita. Muchos pues evidentemente ya vinieron a la playa en el día. Y me gusta como se ve el panorama en estos momentos. Se ve bastante. Bien. Creo que se ve bien. ¿No?